Cada que me ves me pierdo en tu mirar No quiero mirar atrás Ya no importa nada más Cada que me ves me pierdo en tu mirar No quiero mirar atrás Ya no importa nada más Pasado hay que olvidarlo No hay que pensar En lo que pudo ser Solo importas tú Y nadie detendrá este gran amor Que existe entre tú y yo Mi vida estaba triste y sin amor Vacía como el cielo Sin estrellas y sin sol El pasado hay que olvidarlo Dejarlo atrás No importa nada más Solo cuenta que te amo Y que me amas Y que diga lo que diga Pero que diga la verdad No importa nada más No importa nada más Y que me amas Te entrego todo lo que soy Dame un poco más de ti No tengas miedo por favor No importa nada más Si me amas Me da miedo por favor Dame un poco más de ti No importa nada más No importa nada más Yo me doy un poco más de ti No importa nada más Yo me doy un poco más de ti No creo todo lo que soy Dame un poco más de ti Gracias por ver el video